Hola equipo, ¿cómo están? Feliz martes a todos. Hoy tenemos un Zoom súper, súper poderoso, así que vamos a empezar desde ya y aunque las personas se siguen uniendo, porque yo sé que va a estar lleno de muchísima información muy, muy valiosa para todos nosotros acá. Si te puedes poner la cámara sería súper, si no te entendemos totalmente, pero es bueno, es muy importante mostrar presencia, chicas. Hoy día de hoy tenemos a líder triple diamante Priscila Caballero, que ella, una de sus grandes, grandes fortalezas es entrenar a su equipo, es liderar y desarrollar más que nada, desarrollar a su gente. Algo que nos compartió anoche tantas cosas de hecho tan poderosas en nuestro Zoom semanal de líderes diamante o más a altos rangos. Y ella nos compartió muchísimas cosas que yo dije, wow, necesitamos tenerte en este Zoom para hoy de martes porque dije, todos necesitan escuchar esto. Es algo que yo creo que para todos en algún momento batallamos y es el entrenar nuevos distribuidores, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros tenemos, o pueden que ser, puede que sean varias cosas, o sea, puede que sea el miedo a entrenar una distribuidora, como también puede que sea el no tener paciencia, entrenar a una nueva distribuidora. Les soy honesta, yo he vivido las dos, así que no se sientan como que es algo, como que ustedes son las únicas que viven eso o que sienten eso. De hecho, yo creo que todas aquí, todas en algún momento, o de pronto hasta podemos seguir sintiéndolo así, de esa manera. Esos pequeños miedos que nos entran, esas dudas de que, ¿será que sí soy buena líder? ¿Será que sí puedo enseñar? ¿Será que sí tengo la paciencia para desarrollar a alguien? Entonces, el desarrollar una persona, digamos, un nuevo distribuidor para que eventualmente sea un líder fuerte en tu equipo, yo diría que es lo más importante de nuestro negocio definitivamente. Y créanme que, y se lo digo yo, que he estado aquí ya más de ocho años y creo que es la, para mí en lo personal, es también lo más difícil, ¿ok? Viene con una recompensa enorme, pero también viene con mucho trabajo, ¿verdad? Viene con mucha paciencia. Entonces, yo admiro muchísimo a Priscila, es una chica que ha tenido éxito, yo diría rápido, en sus primeros meses y ya, ¿ya llevas aquí más de un año, Pris? ¿Más de un año? ¿Verdad que sí? Ok, en sus primeros, bueno, no ha estado aquí por mucho, muchos años, digamos, ella ahorita les va a contar un poquito más de su historia, pero en mis ojos y en los ojos de muchísimas personas aquí que ya hemos escuchado tanto su historia, es de que esta chica ha tenido éxito y ha sido lo que ella ha logrado de diamante, doble y triple, eso sí ha sido en cuestión de meses, aunque ella ya ha estado aquí más de un año, así que ella ahorita nos va a contar un poco de eso, pero estén listos para hacer, para tomar notas, chicas, para aprender, también abro el micro o más bien el chat para que cualquier pregunta que le tengan a Priscila, que la vayan anotando, ella también va a entrevistar a dos de sus chicas, que es Cintia y Ariana, que ellas son líderes fuertes en la organización de Priscila y que ella misma ha entrenado y ha desarrollado. Entonces, es bonito escuchar de la persona que está entrenando y también vamos a escuchar de la persona que fue entrenada, ¿verdad? Entonces, es algo hermoso que yo creo que aquí vamos a aprender bastantes, así que Priscila, te paso el mic corazón y también me encantaría que tú y tus chicas compartieran su historia así como rapidito de un minutito, con eso, las que no las conocen, que yo sé que tenemos muchas personas nuevas, aquí van a tener la oportunidad de conocerlas. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Si empiezo a toser como loca, lo siento, vengo saliendo del COVID ahorita, pero estoy muy emocionada de compartir un poquito de mí, de mis tips y de los tips de mis distribuidoras, de mi equipo. Pues mi nombre es Priscila, como ya saben, mejor conocida como la pelirroja, la pelirroja mayor, porque también tenemos otra pelirroja en el equipo. Este, y pues yo ya tengo 18 meses en It Works, yo inicié en este negocio por medio de TikTok, yo conocí la oportunidad, así que ténganle fe a TikTok todavía. Este, y yo comencé simplemente por querer aliviar el estrés de mi esposo. Mi esposo es el único que traía el ingreso a casa, yo soy profesionista, ejercí mi profesión 7 años, pero me convertí en mamá y pues todas mis prioridades cambiaron absolutamente. Y pues tomamos la decisión como familia de que yo me quedara en casa a cuidar a mi pequeña. Pues vivíamos lejos de la familia, siempre nos tocó crecer, mi esposo y yo, y formar nuestra familia lejos de nuestro núcleo familiar, nuestros papás, los abuelos. Entonces, pues era una situación muy difícil y yo no quería dejar a mi niña con nadie más. Entonces, con esa decisión familiar que tomamos de que yo me saliera a trabajar, pues empezaron los estragos financieros muy fuertes y fue así como yo empecé a buscar maneras de ayudarlo con 300, con 500 dólares extras al mes, ¿verdad? Y yo creo que este, siempre hay una señal, siempre hay un momento perfecto y yo vi un video en TikTok, este, en el momento que más lo necesitaba y no la pensé tanto. ¿Por qué? Porque es una inversión que mínima, una inversión que la gastas en una sentada, en un restaurante y que no te da frutos, ¿verdad? Entonces, para mí ese proceso de entrar fue fácil, ya lo demás, pues ahorita se los voy a, se los voy a estar compartiendo un poco más. Este, ha sido un viaje relativamente corto, pero lleno, lleno de, de mucho aprendizaje, de, conociendo muchas, muchas personas que han aportado y me han hecho crecer muchísimo también este negocio para mí. Me ha hecho como mujer, este, sentirme productiva, sentirme más independiente, sentirme más segura, quererme más, este, y transmitir esa seguridad también a las chicas que están en mi equipo. Ah, es que se arregló, sorry, aquí está conmigo, ya saben que están en break, entonces aquí se la había pegada conmigo. Este, y pues esa es mi historia, no sé si queramos pasar con la, con las chicas, también con Cintia, con Ariana, este, ellas son, la verdad, son líderes de mi equipo, son líderes súper, súper fuertes, que la verdad no se desarrollaron, no llegaron, este, así con un fuego encendidas, pero poco a poco se fueron encendiendo, entonces sí me gustaría, chicas, no sé, Cintia, Ariana, no las veo por aquí, este, que compartan un poquito de ustedes, un poquito de su historia también para que el equipo las conozca. ¿Quién, Cintia o yo? Tú. Ok. Ah, buenas tardes equipo, mi nombre es Ariana, yo soy estudiante de fisioterapia y también emprendedora, de hecho acabo de salir de la escuela, vengo corriendo de allá. Ah, yo inicié mi negocio hace aproximadamente ocho meses, más o menos, si no me equivoco. Ah, y yo inicié mi negocio, pues más que nada porque inicié la universidad también casi en el mismo mes, en el mismo tiempo, entonces pues no me quería sentir como que mi pareja estuviera con todos los gastos, siempre he sido muy independiente, entonces por la escuela, por la universidad no podía estar trabajando, entonces duré un mes sin trabajar y es como que dije, no, tengo que hacer algo porque no me gusta como no aportar nada en la casa. Entonces, pues prácticamente por eso inicié el negocio. Al principio no me sentía muy identificada porque yo miraba que todas decían, no, que a mí me cortaron la luz y que a mí me cortaron el agua y así, entonces no me sentía muy identificada porque decía, pues yo soy estudiante, pues nada que ver, ¿verdad? Casi no miraba estudiantes y así, pero yo más que nada inicié el negocio por aportar, por ayudar en mi casa, esa era mi meta y antes de iniciar este negocio, yo estuve trabajando en una clínica, pero antes de esa clínica todos me conocen como la área estudiante, la área que siempre anda haciendo tareas, pero antes de eso estuve trabajando en el campo, 14, 16 horas, entonces sí, sí, la miré duro, pero ahorita yo veo este negocio y digo, es una gran bendición porque puedo estar estudiando, puedo estar trabajando, puedo estar viajando, puedo estar haciendo todo sin interrumpir alguna u otra cosa. Por ejemplo, ahorita ya fui a la escuela, ya hice todo lo que tenía que hacer y ahorita ya estoy trabajando, entonces pues para mí es una gran bendición poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar trabajando y estar estudiando, entonces pues prácticamente esa es mi historia, estudiante, emprendedora y se repite. Creo que Cintia, andas por acá, que nos compartes un poquito de ti. Gracias, Adri. Buenas tardes, chicas, mi nombre es Cintia y también ando corriendo aquí con mi bebé, la tuve que sentar aquí a un ladito a Joy porque muy inquieta. Yo inicié este negocio hace un año, precisamente en mayo, yo miré la oportunidad por medio de Instagram, yo a Priscila ya la conocí en la universidad, coincidimos en una clase, pero pues no teníamos una relación así de amigas. De hecho, yo por mucho tiempo la dejé de ver, pero lo que me llamaba mucho la atención era que siempre estaba mostrando a su niña en el parque y siempre estaba hablando de la oportunidad, entonces para mí era necesario un ingreso extra para poderle ayudar a mi esposo con los gastos del hogar. Nosotros en el 2019 nos mudamos de México a aquí a Estados Unidos porque mi niña fue prematura de 24 semanas. Afortunadamente yo estaba aquí en San Diego, entonces ella nació aquí y ya no me pude ir porque estuvimos viviendo en el hospital por cuatro meses y a partir de ahí pues Joy ocupaba muchas ayudas, muchas terapias, entonces sabíamos que en Ensenada de donde yo vengo no iba a ver esta tecnología que tiene Estados Unidos estaba, entonces nos quedamos, empezamos a vivir con unos familiares por seis meses, luego nos independizamos, mi esposo abandonó su carrera de ingeniería, yo abandoné mi trabajo como docente de idiomas y pues empezamos desde cero. Entonces Priscila me estuvo hablando de la oportunidad después de que yo me interesé y ella me lo ofreció por siete meses que yo no me animaba porque no me sentía pues capaz o sentía que no era algo para mí las redes sociales porque a pesar de que siempre les digo que estaba enfrente del grupo de adolescentes, jóvenes o ya universitarios, pues no me sentía apta para las redes sociales hasta que pues bueno teníamos mucho la necesidad de poderle ayudar, no queríamos dejar a Joy con alguien más y aparte por las terapias pues no, no era una opción para nosotros y así fue como yo inicié el negocio con Priscila. Gracias amiga, muchas gracias, pues miren chicas, la verdad, Eliana yo tomo, sí, riendas, sí, ok, perfecto, ok, entonces chicas como ven, este, en este equipo pues no tenemos historias similares, no, unas somos mamás, unas somos estudiantes, pero quiero que algo quede aquí, este, bien claro, por ejemplo, las dos, estas son mi líder diamante y mi líder doble diamante y las dos chicas se tardaron en decidirse meses, meses, Ariana y yo hablamos por meses de la oportunidad de negocio, me quiso dorar la píldola que quería el café, Cintia también, o sea, le estuve insistiendo, oye mira, porque yo miraba, este, un poquito de la historia, o sea, como que ella también una mamá en casa, ya nos habíamos conocido en persona y yo soy una persona que da seguimiento, pero da seguimiento muy intencional, no, no soy una persona que hostiga, soy una persona que muestro ese interés y siempre estoy, hey, qué onda, cómo estás, este, ay, qué rica tu comida, pásame la receta, Ariana, por ejemplo, teníamos, agarraba, identificaba las cosas en común que tenía con cada una de ellas y en base a eso yo empezaba a dar ese seguimiento, o sea, me da un poquito de risa porque ellas ya ahorita que están aquí, ya que tenemos confianza, pues se dan cuenta que hice mi trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, Ariana me dice, este, ah, o sea, que todo este tiempo no quisiste ser mi amiga, este, yo le pedía la receta del cabello pelirrojo, pero pues yo ya me lo sabía pintar, entonces, y ahí la tenía, ¿verdad? Y teníamos esa comunicación, esa interacción y desde un inicio, eso es, yo creo que lo que me ha ayudado con mi equipo, este, hacer mi trabajo, pero con una intención, tener esa visión de que si ya se interesaron, si ya te preguntaron, conecta con ellas, pero no por la insistencia en que vente a mi equipo, vente ya, ya, sino por, oye, esta chica se ve buena onda, tenemos cosas en común, mira, ella también es mamá, mira, ella también le interesa hacer ejercicio, cosas así, afinidades que poco a poco se van construyendo esas amistades. Las dos se tardaron meses, chicas, meses en decirme que sí, meses, o sea, no estoy hablando de uno ni de dos meses, es así, y yo no me daba por vencida, ¿verdad? Porque ellas siempre me estaban viendo, si una persona siempre te está viendo, sabes que está ese interés ahí también de su parte, entonces en algún momento u otro, esa puerta, esa puerta van a llegar y te van a tocar la puerta y vamos a empezar a trabajar. Entonces, así fue como, este, con ellas empecé, con ellas empecé a desarrollar esa amistad, ahorita como yo entreno a mis, ay, qué hermosa, este, yo con ellas empecé y con todas mis distribuidoras empiezo de esa manera, siempre cuando ellas inician el negocio, el primer mensaje que yo les doy, ya que se inscribieron, ya que, este, yo entiendo que para ese momento cuando tú inicias tu negocio y haces tu inscripción en línea, al menos yo así me identifico, yo sentí un rush de adrenalina de saber, tengo miedo, estoy emocionada, este, y quieres aprovechar ese momento, en cuanto se inscriben, tienes que aprovechar ese momento y decir, ok, esta chica, está, tiene miedo, está nerviosa, está emocionada, no sabe absolutamente nada, pero tú agarras ese momento y desde que se inscriben, chicas, sí les mando un mensaje por escrito, como de siguiendo un protocolo, porque todas tenemos esos scripts and boards, pero también les mando un mensajito de audio, siempre, siempre, estoy bien emocionada, vas a ver que te va a ir súper bien, no vas a estar sola, yo te voy a guiar, y hacerla sentir desde que el primer momento es algo genial, es algo grandioso lo que estás haciendo, o sea, no estás haciendo cualquier cosa, estás emprendiendo un negocio, entonces con esa importancia yo empiezo a tratarlas a ellas, o sea, wow, es que padre, qué emoción, no estás sola, mira, a mí me ha ayudado tal y tal cosa, eso es como, ese momento me es como que súper importante cuando tú te inscribes, después de ahí, yo les empiezo a mandar sus primeros pasos, todo por escrito, para que quede ahí también todo, si ellas necesitan volver a repasar algo, pero vámonos a Zoom, cuándo nos podemos ver, y siempre trato, chicas, que sea dentro de eso, si es en su primer día, yo puedo y ella puede en su primer día, sino que no pase de esa semana, de esos primeros días, porque las emociones son fugaces, puedes estar bien en la mañana y ahorita en la tarde ya te sientes fatal, entonces, no desaprovechar ese rush de emoción que está sintiendo la persona, cuando tú vas a tu primer Zoom, chicas, tú te das cuenta con qué tipo de persona empiezas a trabajar, ahí se ve todo, se ve todo, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con personalidades que tienen el cuaderno a un lado y están anotando y anotando lo que dices, dos, encuentras personalidades de que, inseguras, están como estatuas ante la cámara, están así nomás viéndote, encuentras personalidades de que tú estás hablando y están volteando para otra parte, o sea, todo eso, ya tú lo notas de tu primer Zoom, es algo crucial conocerlas y enfrentarlas cara a cara y decirle y presentarte, ¿verdad? Yo antes de ir con ellas en este Zoom, antes de empezarles a decir de los bonos, de esto, del otro, yo les cuento de mí, aunque ellas ya me hayan visto, les vuelvo a contar, ok, mira, esta es mi historia, estas son mis razones por las cuales yo estoy aquí, este, esto es lo que a mí me ha ayudado, y si está mi niña así como ahorita brincando, le digo, mira, aquí está mi niña, esto y esto, si entra mi esposo, mira, aquí está mi esposo, cosas así, ¿verdad? Trato de ser la más transparente para que ellas generen esa confianza, tratarlas de hacer reír, si es una persona que está así como estática, este, no pasa nada, mira, aquí estamos en el Zoom, así nos vamos a conectar, yo, yo te voy a estar enseñando, y, y, y empezar a hacer esa conexión, preguntarle a ellas, oye, cuántos, yo soy bien metiche, chicas, ¿eh? Yo, ¿cuántos años tienes? Ariadna le pregunté, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué haces? Y que, o sea, a todas les empiezo a preguntar, ¿tienes hijos? ¿Trabajas? Este, ¿cuáles son tus horarios? Eh, cosas así como ya más personal, ¿verdad? Y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. Ya después de ese Zoom, yo sí sigo con los pasos, con el script que tenemos, este, todas en boards y todo, ¿verdad? Ya el conocimiento que todas manejamos, pero sí trato que esos primeros días sea aprovechar ese momento que tienen todas ellas y no dejar que la emoción se les escape. Igual, chicas, yo sigo, este, mis primeros pasos es el Zoom, la publicación de aventura. Aquí, este, yo lo mencionaba, si tienen preguntas, hoy muy rápido me dicen, ¿eh? Este, este, yo lo mencionaba ayer con las líderes, o sea, tú desde el momento número uno que tú le dices, le das una actividad que guías a la persona, vas a hacer esto y la persona no lo hace, es una bandera roja, ¿verdad? Es una bandera roja de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué le tienes miedo? No la descarto, ok, chicas. Ahorita estamos con un plan de compensación fabuloso que si quieres hacer dinero rápido, lo haces, pero también nosotras tenemos que entender que las personas no son desechables, que las personas iniciaron aquí, iniciaron por algo y si a lo mejor no actúan desde la primera vez, a lo mejor no es, no es porque realmente no quieran, a lo mejor tienen mucho miedo, a lo mejor tienen mucha vergüenza, nos ha tocado casos que van en contra de, de su, de su esposo, de sus familiares, no sabemos lo que está pasando detrás y es nuestro, nuestro deber, como la persona que te invitó a formar parte de un equipo, de emprender un negocio, de saber qué es lo que está pasando y hacerla sentir que va a estar bien, que no vas a estar sola, o sea, que muchas estamos pasando por esas situaciones o que ya las pasamos, ¿verdad? Entonces, hay que entender también que no todas vemos el dinero con, nos brillan los ojos con el dinero, ¿verdad? Muchas estamos aquí porque queremos un sentido de pertenencia también, queremos, nos sentimos solas. Si tú eres una mamá que se queda en casa, tú sabes que es muy solitario estar en casa, ¿verdad? Te aíslas completamente para dedicártelo esos primeros años a tus hijos, a tu familia, ¿ok? Y más, aquí ya vemos muchas que venimos llegando de nuestros países, no tenemos amistades aquí, apenas estamos echando raíces, entonces hay muchas situaciones y yo me considero una persona muy consciente de ellas y de decir, ok, si tú no eres como yo, no te voy a hacer a un lado, te voy a tratar de entender, te voy a tratar de dar la oportunidad, te voy a tratar de guiar, ¿verdad? Entonces, es aquí cuando yo empiezo a dar como instrucciones específicas, ¿ok? Ok, este día vas a hacer tal cosa y así, chicas, vas a hacer esto, vas a usar una foto que tú quieras o yo le doy la foto y lo vas a hacer así y si te contestan, me vas a decir y vas a contestar así hasta que tú vayas agarrando tu propio ritmo, tu propio sazón y tú ya lo vas a saber hacer. Yo les digo, yo no espero que tú tengas que saber lo que yo sé, yo te voy a enseñar. Y les digo, si tú sientes que yo te estoy imponiendo las cosas, no lo veas así, yo le digo, yo te estoy enseñando, tú le puedes poner, le puedes agregar, le puedes editar lo que tú gustes, pero así me voy. Ya si la persona no lo hace, pues ya es una bandera roja, ¿verdad? Como les decía, es una bandera roja de decir, no lo quiere hacer. Y les insisto, una, dos, tres veces, si la persona ya la tercera vez no quiere, aún le estás dando las cosas en bandeja de plata, no las quiere, ahí sí yo digo, ok, con permiso y yo sigo con mi demás equipo. ¿Por qué? Y muchas veces, chicas, hay que ser bien claras con esto, con las personas que están llegando a nuestro negocio. Lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Si yo te estoy dedicando una hora de mi día, es tiempo que yo se lo dejé de dedicar a mi familia o yo se lo dejé de dedicar a mi equipo, que mi equipo sí quiere, que las otras chicas sí necesitan. Entonces hay que también ser muy, hay que ser muy pacientes, pero hay que ser muy directas con lo que estamos dando. Porque nuestro tiempo, si tú eres una líder y estás batallando con una persona, tu tiempo es lo más valioso que le estás dando a esa persona. Es lo más valioso. Entonces, sí se vale darles oportunidades, pero también uno se tiene que decir, ok, mi tiempo, ¿dónde? O sea, lo estoy desperdiciando tratando de enseñarte, darte esa visión de todo lo maravilloso que puedes lograr desde tu teléfono, ¿verdad? Entonces, eso para mí me ha ayudado muchísimo. Saber identificar qué tipo de personas son con las que voy a empezar a trabajar. Desde un inicio se sabe. Y las personas, cuando yo, esta es mi bandera verde, chicas. Esta es la bandera donde digo, ok, aquí, aquí va a haber frutos. Cuando una persona te está pregunte y pregunte y pregunte, ahí es. Ahí es, ¿por qué? Porque es interés. Porque la persona está interesada en saber hacer las cosas, en aprender. Aunque te pregunte 50 veces cuál es el precio del paquete y se lo acabas de decir, le vuelves a enseñar. Cuando te pregunte cómo tengo que crear un ticket, aunque haga un video, se lo vuelves a enseñar. Porque la persona, este, quiere, ¿verdad? O sea, le estoy poniendo casos así súper básicos que a lo mejor se identifican, pero no tampoco abusen, chicas, ¿eh? O sea, hay videos. Pero, o sea, sí me entienden a qué, o sea, de cómo hago un video, cómo hago un TikTok, cómo hago una publicación, cómo, cosas así de que tienen interés o de que siempre están preguntando cómo pueden mejorar algo. Por ejemplo, aquí todas, este, mis chicas siempre me están, tienen la confianza de decirme, Pri, subí este video, ¿cómo se te hace? Pri, este, hice esta publicación, ¿qué le cambiarías tú? Pri, este, cosas así, ¿verdad? Ya generas esa confianza y esas personas que están pregunte y pregunte y pregunte, para mí valen la pena, porque son personas interesadas, que siempre están presentes en los Zooms, que siempre están preguntando, que siempre están, este, aportando algo. Aquí, estos dos líderes que ven fuertes aquí, Cintia y Ariana, son personas, son personas que se la pasan preguntando. Esto es para ti. Oh, gracias, mi amor. O sea, son personas que hasta la fecha se la pasan preguntando, y yo soy de las personas, se me hace más fácil, chicas, con ellas, por ejemplo, cuando ellas estaban desarrollándose, es que no sé cómo, es que no estoy segura si este botón es a Zoom, así, rápido, ok, vámonos a Zoom, me voy a tardar más escribiéndote un mensaje, que en el Zoom me meto y te comparto y te enseño una vez cómo se hace, ya las demás, ya tú aprendiste. O sea, visualmente les enseño cómo se hacen las cosas. Entonces, este, eso es la característica que ellas tienen. Ellas siempre están preguntando, siempre. Este, y las chicas que han estado despegando de mi equipo, que no despegan a lo mejor a la primera o a la segunda semana, pero todas tienen ese común denominador que siempre están interesadas en cómo mejorar y en cómo hacer más cosas, siempre. Entonces, este, no sé, Leanna, si aquí tengas alguna pregunta. Un break, por favor, quiero tomar agua. Sí, sí, claro que sí. Gracias que me dejaste saber, Pris, porque yo sé que te agradezco tanto que estés aquí haciendo este Zoom después de salir de COVID, hace muy, muy poco, así que te agradecemos. Por favor, denle muchas gracias a Pris mientras tomas un break. Chicas, estas son palabras muy, muy poderosas, la verdad, y es algo que yo sé que todas, me encanta verlas a todas aquí tomando apuntes y todo, porque son, es un tema, yo creo que es el tema más, más poderoso en este negocio. Entonces, de hecho, quiero aquí hablar sobre la pregunta que hizo. Gracias, Pris, por todas estas, estos tips tan claves. Quería así tocar aquí, dice, dice Ana León, Aún no crezco mi equipo y lo que más me da miedo es pensar cómo voy a liderar, cómo lograré alcanzar su meta, cómo lograré alcanzar su meta, su meta, algo así. Perdón, te iba a decir aquí, primero que todo, Ana, es muy importante, chicas. Yo creo que si comentan uno, uno, por favor, si se sienten como que tienen miedo a liderar, ¿ok? Y hasta yo todavía, de repente, me pasa un poquito de miedo el liderarse. Así que si te sientes con miedo de liderar, aquí ustedes están viendo que somos muchas y de hecho podemos sentir ese miedo siempre. Entonces, es más, yo les voy a ser muy sincera, ¿cuándo yo siento ese miedo? Cuando no estoy tomando acción, ¿ok? Porque cuando no estoy tomando acción, como que se me va la onda, se me va el rollo de lo que estoy haciendo. Entonces, después digo, oh, pero ¿cómo les voy a enseñar si algo ni siquiera lo estoy haciendo yo misma? Sin embargo, lo sabemos desde el fondo. Las que lo hemos hecho por mucho tiempo, sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Primero que todo, y siempre lo he escuchado, primero empieza con esto. Lidérate tú misma, ¿ok? Tienes que liderarte tú misma si tienes miedo a liderar a los demás. ¿Por qué? Porque tú te tienes que comprobar a ti misma que tú puedes ser, tú te puedes liderar, tú puedes ser disciplinada, tú puedes ser constante en tus metas, tú puedes inscribir un cliente y un distribuidor. ¿Y después qué? Se les enseña. Simplemente agarra una de tus chicas, mira, acabo de hacer esto y me está funcionando. Mira, este es el mensaje que mandé, esta es la publicación que compartí, este es el reel que acabo de crear, esto es lo que les mandé a esta chica, así cerré la otra, ta, ta, ta. Entonces, es simplemente tú lidérate tú misma, compruébate tú misma que tú puedes y después ve y enseñalo. Así realmente es como trabaja el liderazgo, pero creo que muchas de nosotras nos lo ponemos como, you know, we overthink it, lo pensamos de más y lo complicamos cuando en realidad es nomás aprender, enseñar, aprender, enseñar, aprender, enseñar, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo, Ana, como te digo, simplemente lidérate tú misma. Margarita Vargas dice esto también, el liderazgo comienza en casa. Cómo tú te lideras, cómo lideras a tus hijos, cómo estás organizada en tu casa y así mismo también puedes llevar eso a tu negocio. Pero ya que tú hayas inscrito un cliente y un distribuidor, tú sabes enseñarlo. Recuerda cómo lo hiciste, hazlo nuevamente y enséñalo. Y acuérdense muy bien esto, hay muchas maneras de inscribir clientes y distribuidores. No es que una forma solamente funcione, hay tantas maneras y por eso amo a nuestro equipo, porque aquí tenemos gente con Reels, gente con TikTok, gente que hace puros en vivos, en Facebook e Instagram, otras que hasta agarran clientes en Snapchat. Entonces, hay gente aquí de todo tipo de plataformas. Entonces, donde está la persona y donde puedas tener contacto uno a uno con alguien, ya sea por llamada, por texto, por Instagram, por donde sea, vas a lograr una venta. Vas a inscribir a alguien. Donde le puedas transmitir una emoción a la posible clienta o posible distribuidor, vas a inscribirla. Entonces, simplemente escoge las plataformas o mínimo la plataforma donde tú vas a poder mostrar siempre, abre constantemente, la clave es constantemente, tus productos, tu oportunidad de negocio y tú sigue haciéndolo y no te des por vencida. Y otra cosa que les iba a, que aquí estaba anotando, ella dijo que las dos de sus líderes, Ariana es doble diamante y Cintia, ella es diamante, las dos tardaron meses, chicas, para inscribirse, meses. Y qué pasaría si Priscila hubiera renunciado, si hubiera dado por vencida, hubiera tirado la toalla, hubiera, no sé, hecho una decisión de locura de tirar la toalla en un mes estresante. Ellas dos no estarían acá. Ahora, otra cosa clave que dijo Cintia, ella siempre publicaba de la oportunidad. Me acuerdo que ella siempre iba con su hija al parque. Entonces, la consistencia la llevó a tener esos resultados. Entonces, también tú quieres que digan lo mismo de ti cuando tú inscribes a esa gente y a tus futuros rockstars, tus futuros embajadores están allá en tu inbox, en tus redes sociales. Entonces, sigan siendo constantes, chicas. Y bueno, sigue Pris. Ok, ya. Me tengo que meter un chicle para calizar la garganta, ok. Pero, este, pero sí, chicas, la verdad, yo sé que a veces no se ve la luz al final del túnel porque piensas que nadie te está viendo, pero las personas te están viendo siempre, siempre, siempre. Y es algo que yo aprendí mucho de mis líderes. No te canses de salir y contar tu historia porque siempre va a haber alguien que te está viendo. Siempre, alguien que te está viendo, alguien a quien estás inspirando que tú ni siquiera sabes que con, por ejemplo, Cintia, o sea, a ella se le quedó grabada que yo estaba en el parque. Cuando pudiera haber sido que a ti te estén viendo que también estás en tu cocina cocinando al lado de tus niños. O sea, no necesitas, y aquí es donde el error de que muchas caemos, y digo caemos porque yo también caí ahí, en el error de pensar que necesitas demasiada experiencia para lograrlo. O que necesitas lujos o cosas materiales para demostrar que este negocio puede cambiar vidas. Eso yo también creía. Y cuando dejé de creer eso y empecé a compartir mi historia, el mí, porque lo que yo estaba viviendo con este negocio, ahí fue cuando empecé a conectar con muchas, muchas personas, incluida Cintia, incluida Ariana. Estar así, no quitar el dedo del renglón. No se trata nomás, chicas, de agarrar a las personas y decirles, ¿Ya te decidiste? ¿Ya estás lista? ¿Qué has pensado? No. O sea, como les digo, la interacción también es empezar a formar esa conexión con la persona. Ya ahorita con ellas, antes de decirles, Oye, ¿Qué onda? ¿Ya inscribiste? ¿Qué onda? ¿Cuántos clientes llevas? No. Siempre con ellas es, ¿Cómo estás? Por ejemplo, yo ya sé que Ariana tiene exámenes o tiene exposiciones, y siempre es, ¿Cómo estás? Aparte de estresada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu examen? ¿Cómo te fue en tu exposición? Igual con Cintia, Oye, ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Y cosas así. Nos mandamos fotos, chicas, de enfodongas. Así de que, mira, aquí estoy en las redes sociales, muy emperras, empoderadas, y aquí todos desechos en casa. Cosas así. O sea, empiezas a formar una amistad. Gracias a Dios, tuve ya la bendición de conocer a las dos en persona. Hace poco, o sea, Cintia y ella nos conocimos en la juventud, pero volvimos a conectar. Algo que también te voy a decir, no importa si tienes un mes, dos meses, años en el negocio, si tienes la oportunidad de conocer a tus distribuidoras, te quedan cerca, conócelas en persona. Conócelas en persona. Y yo es lo que he tratado de hacer. Cuando hay la oportunidad, por ejemplo, yo sabía que iba a coincidir con Ariana fuera de nuestra ciudad. Ella hay que vernos, o sea, hay que tratar de vernos. Igual cuando se dio la oportunidad con Cintia, igual con una distribuidora, que bueno, no se dio, pero la invité a desayunar, porque no es lo mismo. Es como generar esas conexiones. ¿Por qué, chicas? ¿Por qué generar una amistad, una conexión? Como les digo, las personas no son desechables, no están aquí para un bono de 150 y de 350. Y si tú quieres que tu negocio despegue, tú tienes que formar una amistad, una base sólida, y echar raíces con esas personas que van a estar trabajando codo a codo contigo, porque aquí estás para largo plazo. No estás para un mes y el otro ya no. Si quieres ganar dinero rápido, esa va a ser tu solución, ¿verdad? Estar inscribiendo personas para ganarte los bonos. Pero si tú realmente quieres echar raíces y que tu vida cambie con este negocio, es a largo plazo. Y a largo plazo se construyen casas, se construyen cimientos, y es lo mismo que tú tienes que hacer con tus distribuidoras, ¿verdad? Perdón. Claro que con las que quieran trabajar contigo, ¿verdad? Y darle la oportunidad, irlas guiando. No todas corremos igual, no todas nos llaman dinero. Por ejemplo, Cintia, aquí mi hermosa Cintia, nunca se me va a olvidar. Cintia y yo hemos llorado juntas, yo creo ya. Cintia es una, realmente, ella es una mariposa ahorita, pero ella fue la uruguita que no sabía ni cómo salir del capullo. Se desarrolló, chicas, usaba un chorro de post-its y se ponía enfrente de su ventana y empezaba a leer al hacer las historias. Ella, o sea, realmente es otra persona. Pero imagínense que yo me hubiera dado por vencida con ella, decir, ay, no, esta chica no inscribe nada. Esta chica no me está ayudando, bye. Ay, o sea, mande mi amor. Permítame, chicas. Ven aquí, déjame la asiento aquí conmigo. Este, o sea, si yo me hubiera dado por vencida con ella, ella no hubiera llegado a esa transformación. O sea, ella no hubiera, no hubiera, no le hubiera dado la oportunidad. Ahora sí hay que ser esta mariposa monarca hermosa que es ahorita, que ahorita la admiramos tanto, que crea unas gráficas, que baila en sus reels, que, o sea, tantas cosas. Cuando antes era la que siempre se estaba escondiendo, la de que no me da vergüenza preguntar. Entonces, no se den por vencidas con las personas. Cuando tú ves una luz con una persona, cuando tú le ves ese potencial, está en ti como su líder, es tu responsabilidad desarrollar a esa persona, ¿verdad? Es tu responsabilidad darle esa oportunidad. Entonces, yo, cuando, yo me acuerdo mucho, este, Nara, una vez cuando yo era, todavía ni llegaba a Rubi, chicas. Nos dio un entrenamiento tan bueno y nos empezó a hablar de rangos, del famoso diamante, de los caps y de tantas cosas. Pero yo fue ahí donde me di cuenta, ok, si yo realmente quiero que este negocio me cambie la vida, no va a ser en dos meses ni en tres meses. Yo le tengo que invertir todo mi esfuerzo, le tengo que poner toda mi fe y le tengo que poner todo mi corazón. Y así también. ¿Y cómo es eso? Con las personas. Aquí este negocio es un negocio de trabajo en equipo. No es un, si tú, chica, que estás aquí y piensas que lo vas a poder hacer sola, déjame decirte que no. Así no funciona. Este es un negocio de que es 100% trabajo en equipo, 100% poner tu mentalidad y tu corazón y con eso vas a empezar a crecer tú y vas a empezar a crecer tu equipo también. Entonces, este, pues eso es lo que me ha ayudado muchísimo con mi equipo, con las nuevas más que nada. Tengo mucho equipo que está creciendo, que estoy así asombrada. Y espero, y espero ahorita a lo mejor Ariana y Cintia les van a platicar mejor que esa visión que yo les estoy transmitiendo, que esto es un negocio para largo plazo, esa misma visión le compartan a sus equipos. Y yo soy bien sincera con ellas y siempre les digo, sé paciente, no te rindas. Justo ayer le decía a Ariana, no te rindas, esto es para largo, esto aquí vamos a estar juntas. Y saben que también, chicas, yo conozco sus DreamWorks, yo conozco los metas que ellos tienen y yo sé, y cuando pasa algo emocionante o cuando pasa algo triste en la vida de ellas y me lo comparten, digo, no te rindas, amiga, vamos a estar con nuestra casa, con nuestra alberca, con tu camioneta, con tus niños, esta imagen que tanto queremos y vamos a estar ahí juntas y lo vamos a vivir juntas, pero simplemente no te rindas. Entonces, es hacer esa amistad y hermandad con las personas porque no sé si se han dado cuenta, pero empiezas a formar amistades bien bonitas en este negocio porque nadie como nosotras conoce el trabajo que realmente implica estar aquí. Entonces, puedes tener muchas amigas allá afuera que están trabajando también en un 9 a 5, pero nadie va a entender tu trabajo. Todo el mundo va a seguir pensando que solamente haces videos y subes fotos bonitas a tus redes sociales, pero realmente las amistades que empiezas a formar aquí, te conoces en las buenas, en las malas, en las lloradas, en las estresadas y en muchas cosas. Entonces, claro que vale la pena invertirle un poquito de paciencia a esos oruguitas como Cintia, como Mariana, que ahorita son unas grandes líderes y que realmente ya ahorita yo me siento con la confianza de decir, que ellas están haciendo el trabajo y ellas están corriendo por sus metas y ellas están haciendo el trabajo y están liderando con el mismo, espero, con el mismo paciencia y amor que yo las lideré a ellas, ¿verdad? Súper, súper, Pris, gracias. Y bueno, chicas, ¿quién de ustedes le gustaría ir primero, Ariana o Cintia? Ya que ustedes, cuéntanos su experiencia, cómo fueron liderados, cómo fueron, bueno, cómo fueron ese proceso de ser lideradas por Priscila y obviamente tú nos estabas contando un poquito de eso, Cintia, ayer, que me encantó que compartieras todo eso. Si quieres empezar, amiga. ¿Qué? Sí, es un amor, es bien paciente con nosotros, como es todo lo que dice ella, es verdad, pues, me daba muchísima pena y ella como que no se rendía conmigo, siempre estaba impulsándome para hacer las cosas, pero algo que ella siempre hizo en todo momento fue primero ganarse mi amistad y luego este, hablar del negocio, yo nunca sentí que era por interés del hecho de que ah, no, pues, le necesita o simplemente es por el negocio, nunca lo sentí así, hasta la fecha no es así, siempre, siempre, ¿cómo estás? Buenas tardes y como dice ella todo el tiempo conectando primero, ya sea algo en común, ella siempre lo buscaba, ya sea mi hija o a lo mejor quejarnos del marido o lo que sea, pero siempre, siempre conectando primero de alguna manera y luego hablando del negocio y paciencia muchísima porque yo sí soy bien preguntona hasta la fecha, antes del Zoom le estaba haciendo preguntas a ella de México, entonces siempre, siempre le estoy preguntando y a veces le digo ya te tengo enfadada de tanto que te pregunto pero yo sé que a ella le gusta que le preguntemos y pues nada, yo lo mismo le digo a mis chicas pregúntenme todo lo que quieran, hay veces que no puedo en el momento contestar porque soy mamá, porque soy esposa o porque ando haciendo otras actividades pero siempre trato de contestarles lo más pronto posible, trato de preguntarles, trato de estar disponible casi siempre, yo he tenido chicas que me hablan a las dos de la mañana, le he dicho a Priscila y yo estoy dormida y yo con buena voluntad he contestado aunque se le explica que no es un horario a lo mejor adecuado pero siempre trato de estar ahí, trato de estar presente, de apoyarlas y primero ganármela a su amistad que creo que es lo principal y enseñarle lo mismo que me enseña Priscila todo el tiempo porque pues siempre estamos en aprendizaje todo el tiempo, siento que no es algo que ya te lo sabes de memoria, siempre está cambiando a lo mejor el plan de compensación o las redes sociales y pues así, la verdad que sí, mucha paciencia y sobre todo si vas empezando en el negocio creo que debes dejarte liderar, si tu líder te dice algo yo lo he aprendido y que me gusta compartirlo todo el tiempo no siempre sus palabras a lo mejor son las que yo quiero escuchar porque a veces que sí tiene que darme unas cachetadas tantas por ahí para poder como que agarrar la onda y hacer las cosas pero siempre tómalo de lo mejor disposición para ti acepta lo que te están diciendo y si te lo están diciendo no es porque quieren molestar simplemente es porque quieren verte crecer y quieren verte que tú a lo mejor no pases por una situación que tu líder ya pasó te quieren evitar esa experiencia entre más rápido tú lo haces lo que te están diciendo más éxito vas a tener en el negocio y traten siempre de dobletear el trabajo es algo que yo les digo Priscila me pedía algo y yo he tratado de hacerlo mucho más porque siempre hay mucha competencia ahí afuera y yo sé que ustedes lo pueden ver cuando le hacen scroll down al TikTok todo el mundo está con It Works entonces tú trata de hacer lo que te dice tu líder y aceptarlo con muchísimo amor gracias Cintia de hecho me gustaría que no me acuerdo si ahorita mencionaste esta parte o no pero te acuerdas que ayer nos mencionabas que Pris ella sí es directa no le da miedo ser directa y eso cómo te benefició a ti también de esa manera si nos podías contar un poquito de eso sí pues es algo muy similar a lo que les decía ahorita hay veces que ella me decía cosas así directas que en su momento a lo mejor te quedas como como que es un balde de agua fría para ti pero tienes que pensarlo meditarlo y aceptarlo ¿verdad? yo por ejemplo algo que siempre hago te puedo pedir como un ejemplo de cómo ser directo digamos con la ¿verdad? muchísimas aquí en el Zoom cuidado es Cintia cuidado con lo que dices me da miedo no, no, no pues un ejemplo muy similar es que yo al principio pues sí metía clientes pero metía tres por ejemplo y ella me decía honestamente con tres clientes no vas a lograr comprar tu casa así de directo o sea así pues y cosas más directas que yo ella es muy directa porque es del norte igual que yo y lo acepto está bien a mí me gusta que me hablen prefiero que me hablen así a que me estén endulzando el oído siento que lo capto más rápido como que ok, está bien ya sé lo que entonces ¿qué hago? le digo ¿qué es lo que necesito? y hasta la fecha soy muy roja también como ella y le digo no, pues ya metí a la mejor tantos clientes tantos distribuidores pero no lo estoy viendo ¿qué más tengo que hacer? y siempre estoy como que a veces le digo pienso que vas a pensar que nomás quiero mucho dinero no es eso le digo es que mi meta la tengo tan tan fijada que es comprar mi casa para mí mi familia que por eso siempre le estoy diciendo ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿cómo puedo producir más? ¿cómo puedo ayudar de más a mis chicas? y sí es muy directa pero lo acepto inclusive algo que a mí me funciona mucho es cuando Pris me dice algo muy directo y yo se lo comunico a mi esposo y le digo ¿qué piensas? y me dice pues por algo te lo está diciendo ¿no? y ¿qué están haciendo las demás? me dice vete a fijar ¿qué están haciendo las demás? acéptalo y haz lo que te está diciendo y así entonces ya digo ok entonces estamos bien gracias Cintia es que sí eso todo de eso se tiene que hablar y de hecho hay veces varios de ustedes han venido conmigo y me dicen ¿será que fue muy directa con mi chica? mira le dije esto y esto y pues cada caso es diferente ¿verdad? cada caso es diferente pero sí se requiere cierto como les estaba compartiendo anoche cierto nivel de dureza pero también liderar con amor y con un poco de dureza a tu equipo porque si tú como que está bien está bien está bien si todo está bien pues nunca las vas a impulsar a que logren esos resultados entonces se requiere un poquitito de todo con muchas de ustedes he tenido conversaciones muy muy fuertes que hasta especialmente mis líderes fuertes hemos tenido conversaciones que hasta muchas de ellas se han enojado conmigo pero después ellas saben muy bien que ok necesitaban que escuchar eso y hay veces uno no tiene no quiere tener ese tipo de conversaciones pero créanme que también esas son las conversaciones poderosas que van a formar seguir formando esa amistad con ellas esa confianza y también más que nada tratar siempre de hablar desde la propia experiencia verdad yo nunca hablo de que por una historia o porque escuché sino de mi propia experiencia he vivido esto y por eso te sugiero tal y tal cosa o de mi modo de vista o mi modo de pensar es esto o mira te puedo decir mi opinión o quieres que me ponga mi sombrero de líder o mi sombrero de amiga entonces tratar cosas así diferentes chicas pero sé que más que nada estamos lidiando con personas personalidades diferentes todo esto siempre también voy a meter aquí rapidito antes de que Ariana comparta su parte de si quieres mejorar hablar con personas en la comunicación verdad pues ver videos o escuchar un audio o leer un libro que tenga que ver mejorándose o sea mejorar la comunicación conocer las personalidades de la gente entonces cada cada partecita de este negocio yo sé que hay tanto que podemos estar aprendiendo pero es lo hermoso de hacer el desarrollo personal todos los días de que tú todos los días puedes agregarle algo a tu mentalidad que te pueda ayudar en este negocio si es conocer las personalidades si es la comunicación si son es finanzas si es hasta mejorar tu matrimonio de hecho la comunicación en sí no solamente te va a ayudar a tu negocio te va a ayudar a tu vida personal cómo te comunicas con los clientes cómo te comunicas con tu pareja cómo te comunicas con tu equipo con tus amistades o sea todo eso yo siempre de hecho que días estaba con César estábamos tomando una clase el domingo una clase de cómo ser mejores padres porque ahorita tenemos nuestra Sofía que está un poquito ahorita alborotada con el nuevo bebé en la casa y todo y no quiere ser una mamá que de pronto la esté gritando y después la lastime en cierto modo entonces estábamos ahorita el domingo estábamos aprendiendo de cómo los niños se comportan por qué se comportan de cierta manera y qué técnicas usar como mamá como papá para realmente tener una o sea crear niños disciplinados pero una disciplina positiva donde ellos también tengan ese propio poder ellos mismos de sentirse que ellos están también haciendo sus propias decisiones que uno los está mandando mandando siempre entonces aprendimos tanto y yo le dije a César wow me siento tan feliz ahorita de que estamos aprendiendo porque eso es lo que yo quiero yo siempre quiero estar aprendiendo chicas y me encanta que aquí Cintia dijiste y también tú obviamente tú Pris de que las personas que van a ser buenas en el negocio o yo diría hasta buenas en cualquier cosa siempre están preguntando yo también fui súper preguntona con Christy mi líder sigo preguntando siempre preguntar el resto de mi vida son personas que siempre queremos buscar mejorarnos yo soy así siempre me quiero mejorar en cualquier área entonces tengo como seis áreas en mi fe en mi matrimonio negocio finanzas comunicación liderazgo en organización bueno o sea en mi parenting en ser mamá hasta las cosas del hogar bueno las cosas never ending me da uno nunca acaba pero es lo mismo de que chicos 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 les como les digo no les ruego pero les les quiero no sé cómo más decirles la importancia del desarrollo personal hay tanta gente que se la pasa mirando puras novelas o puro Netflix o puro series de Netflix que también son never ending que nunca acaban cuántas cosas de esas te están aportando en tu vida y en tu mentalidad cero ok entonces qué estás haciendo para llevar a tu mentalidad a otro nivel para que seas una mejor versión de ti el día de mañana una mejor líder mejor mamá mejor esposa mejor comunicadora todo eso entonces realmente quiero que cada una de ustedes tome este desarrollo personal tan pero tan serio que todos los días así sea unos 15 minutitos aprende de algo cómo superar el rechazo cómo superar cuando la gente se desanima cómo ser más disciplinado o sea tú pon en tu YouTube cómo hacer tal y tal cosa y créeme que vas a aprender nuevas técnicas y vas a asombrarte tú misma y vas a sentirte tan orgullosa de estar aprendiendo y aplicando en tu vida ok gracias Cintia por todas las cosas que compartiste y por abrir tu corazón hermosa y te felicito porque eres una líder super super fuerte y me encanta que siempre estás super ¿cuál es la palabra? ¿cómo se dice? como que you're always interactive con todo el mundo eres muy presente la verdad que sí tu presencia resalta eso es lo que es Arianna hermosa si puedes continuar tú con tu experiencia ¿cómo ha sido? pues cinco estrellas para Priscila la verdad que la verdad que es muy buena líder igual yo también siento a veces que siento que hasta el enfado y hasta cuando no hablamos siento que o yo traigo problemas o ella trae problemas porque es muy notorio cuando no hablamos más de dos días o tres es porque una de las dos anda en sus rollos ¿no? pero sí la verdad que cinco estrellas para Priscila super super paciente siempre con buena disposición y como dijo ella al inicio cuando yo inicié me imagino que también todas sus líderes ella nos dice de haz esto sube esta foto sube este video tómate una foto así y así exactamente como ella me lo decía así lo hacía desde el principio y manda este mensaje y cuando te contesten mándamelo y yo te voy a decir que les contestes y así ella me iba guiando paso a paso obviamente sí tenía nervios y miedo y todo lo que nosotras sentimos cuando empezamos pero siempre Priscila ha estado ahí de la mano y a veces que le digo Priscila tengo miedo y Priscila por ejemplo como dijo ayer creo que le dije que sabes que ya no puedo estoy bien ocupada con la escuela estoy bien estresada ya me le he rajado como tres veces pero ella siempre está ahí de que no pues si necesitas tomarte pues un break pues tómatelo pero no te vayas igual como dijo ella pues porque pues tú tienes tus metas esto no es por un ratito es para siempre y siempre ahí motivándonos y siempre con buena actitud Priscila la verdad y así exactamente como ella me lo ha enseñado a mí exactamente yo he tratado de hacer lo mismo obviamente cambiarle en las áreas de que yo no soy igual que Priscila pues yo la hago un poquito a mi modo a mi estilo pero siempre tratando de hacer lo que Priscila me ha enseñado y obviamente pues en este negocio hay quienes si entran y les gusta y agarran el rollo y se encienden y todo pero también hay quienes no hay quienes a lo mejor no eran lo que esperaban a lo mejor no tienen la misma visión o simplemente pues ya no me contestan pero igual yo con todas trato de ser paciente y trato de enseñarles lo que yo sé lo que a mí me han enseñado y igual o sea si no me contestan no sé si me contestan yo siempre les dejo esa puerta abierta de que si necesitas algo aquí estoy si tienes alguna duda aquí estoy siempre les dejo como que esa puerta abierta y todo lo que me ha enseñado Priscila yo siempre lo quiero compartir con las demás sea algo muy chiquito algo muy simple algo muy grande porque prácticamente yo entré sin saber nada y lo que sé lo he aprendido por Priscila y por todas las que están aquí que hacen sus entrenamientos entonces pues también me gusta compartirlo ¿y hay alguna cosa que quieras agregar Arianna para las personas nuevas nuevecitas ¿cómo fue tu principio digamos o algo que que no quieras digamos que se estancaran o algo así? pues mi principio fue seguir las indicaciones de Priscila prácticamente y aventarme yo creo que a todo le tenía miedo a todo lo nuevo a todo de que hace un en vivo y yo ¿qué? en mi vida había hecho un en vivo ni sabía cómo se iniciaba ni cómo se quitaba y estaba en medio del en vivo tratando de picarle a la pantalla para salirme y mucho miedo de que ¿cómo voy a salir en una historia hablando? y Priscila no pues es que sale ahí preparando tu café y todo y yo ay no qué vergüenza más que nada perderle el miedo yo creo que todas las que estamos aquí no creo que haya alguien que haya entrado de que no yo no le tengo miedo a nada y yo sé hacer todo yo creo que todas entramos sin saber porque es algo nuevo y con muchos nervios entonces la única manera de perderle el miedo pues es lanzarte y como dijo Cintia todo lo que te dice por ejemplo yo sé que todo lo que me dice Priscila es por algo es por mi bien es para crecer es para mejorar igual lo que yo les digo a mis líderes es igual o sea no va a ser siempre para para mí es para ellas para todo el equipo prácticamente perderle el miedo a lo nuevo a lo desconocido y algo un tema muy importante que acabas de mencionar Eliana es de el desarrollo personal por ejemplo yo en la mañana a mí me gusta mucho la música y todo pero en la mañana siempre así casi todos los días cuando me estoy alisando para irme a la escuela aunque sea en mínimo 10 o 15 minutos pongo un audio de lo que sea de de lo que sea pero que sea algo que me aporte algo motivacional por ejemplo ayer andaba bien bajoneada por la escuela y así y puse un audio y o sea haz de cuenta magia terminé el audio y yo de que ay me va a ir muy bien ahora y voy a pasar el examen y sí o sea pasé el examen y todo entonces prácticamente casi todos los días casi diario escucho algún audio algo que me va que me va sea de motivación de dinero de finanzas de comportamiento de todo pero siempre escuchando algo que me va a aportar gracias Arianna te felicito hermosa y siempre orgullosa de ti me encantan tus redes chicas oh my god ella es súper chévere en las redes sociales gracias una cantidad la verdad también quería aquí que una de ustedes me recordó esta parte chicas el o sea el conocimiento sin acción es lo peor es lo peor entonces de hecho ahorita rapidito encontré una una frase dice el aprendizaje es un proceso activo solo el conocimiento que se usa se queda en tu mente así que realmente no vas a aprender algo al menos que le pongas acción al menos que lo estés practicando ponle realmente tu propia experiencia el gran objetivo del aprendizaje no es conocimiento es sino la acción entonces quieres realmente aprender algo hay que equivocarte hay que tomar acción no importa o sea muchas de ustedes yo diría que la gente como que se estanca en que no sé si lo voy a hacer bien no sé si voy a decir lo correcto es mejor tener una conversación a como salga a tener nada o sea a tener cero conversaciones yo me equivoqué muchísimas veces al principio o sea qué oso con la gente yo me equivocaba todo el tiempo y todavía inscribía gente entonces así yo no les dijera todo digamos lo correcto así yo ni supiera lo que estaba hablando en el momento todavía inscribía a la gente entonces es la emoción y con que sepas una que otra cosa hasta lo puedes ver en tu eSuite y también en tu página web si se trata de los productos y el resto hasta le puedes preguntar a tu líder pero la misma razón por la cual tú ingresaste comparte eso con una prospecta distribuidora mira yo comencé mi negocio porque yo necesitaba tal y tal cosa porque así vivía y gracias a este negocio ahora estoy en camino a lograr mis metas me siento así de esta manera y así esa misma emoción vas a poderle compartir a las personas y antes de que se me olvide chicas que también Priscila tocó este tema muy poderoso es de que no todo se trata del dinero es más como dijo ella muchas mamás necesitan algo así para sentirse como parte de que pertenecen en un grupo en una comunidad porque también muchas mamás están en casa hasta se pueden volver locas de nomás estar en casa con los niños y piensan como que ese sentido de que no no hacen nada más sino ser mamás verdad entonces necesitan como un pequeño escape pero la parte que Cintia dijo que siempre veía Priscila en el parque chicas el parque no tiene nada que ver con el dinero era la libertad de estar en el parque con sus hijas verdad entonces con su niña entonces es por eso que no todo se trata del dinero y no siempre tienes que estar digamos presumiendo lo que estás logrando sino es simplemente gracias a mi negocio puedo llevar mi teléfono donde quiera y bla 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 es tan tan simple yo creo que lo complicamos demasiado yo ayer estaba en el doctor con mi niña y yo dije por eso amo mi negocio porque estoy aquí esperando al doctor estaba ahí con mi bebé y con Sofía y estábamos ahí enviando mensajes o sea que chévere que estaba yo trabajando desde la oficina desde el doctor porque se estaban tardando mucho pero igual no importa estábamos aprovechando ese tiempo y estábamos trabajando porque uno esa es la libertad uno puede trabajar desde donde quiera entonces úsalo toma la foto y pon el post porque es que tú nunca sabes cuál post va a ser el que realmente te traiga tu siguiente rockstar y Pri si nos quieres dejar con algunas otras cosas para terminar y no sé si alguien alguna de las líderes también quiera agregar algo pues nada más por ya para terminar todas aquí sabemos cuánto cuesta construir tu equipo y más si vas iniciando cuánto cuesta construir algo sólido todas pasamos por eso todas pasamos por emoción de que llega una distribuidora y esa tristeza ese desánimo de que no quiere o de que se te va pero yo quiero dejarte aquí con algo bien importante si tú estás dos cosas bueno más bien dos cosas si tú estás batallando con una persona que no sabe el valor de lo que tiene en sus manos yo te recomiendo que así como la estás entrenando y todo llévate la Zoom espérame mi amor yo voy a terminar sorry chicas así como tienes ese valor así como tienes esa comunicación con ella yo me llegó el momento de que tuve personas que estaban jugando con mi tiempo y estaban jugando con mis sentimientos de que sí sí quiero y luego no no quiero y luego no es que mejor sí y luego no es que mejor no y tú estás en un estira y afloja y como yo les dije en un inicio tu tiempo es valioso el tip que yo le di es que yo les doy para esas situaciones es sé directa vea un Zoom con ella o habla por teléfono con ella no por mensajes y habla con ella yo viví estas situaciones varias veces y yo fui con ella y le dije a ver necesito saber si tú aquí estás en serio si de las tantas veces que necesitas pensarlo ya esta es la decisiva porque yo te estoy invirtiendo este tiempo que le estoy dejando de invertir a mi familia que estoy dejando de jugar con mi niña o que estoy dejando de trabajar para dedicártelo a ti el mismo tiempo tu tiempo es valioso y el mío también vamos a correr o no vamos a correr y así ahí chicas ni modo que una persona no te diga oye o se molesta y si se molesta pues no vale la pena o te dice no sabes que sí o sea es un trabajo es un trabajo en serio y con esa seriedad y con esas importancias se tiene que que hablar también ¿verdad? entonces no tengas miedo porque la oportunidad que tiene ella ella es la que se lo va a perder esa oportunidad maravillosa que tenemos en las manos que no se da la oportunidad este que no lo quiso desarrollar entonces no te sientas mal yo fui esa persona llorando de que diciendo no me llega mi equipo no me llegan mis corredoras no me llega nadie y miren ahora pero no me di por vencida ¿verdad? yo siempre a cada persona que llega le doy la oportunidad si esa persona no se la da sorry next ¿verdad? imagínense dónde estarían en el día de hoy si se hubieran dado esa oportunidad de estar trabajando juntas de estar creciendo juntas entonces yo creo que eso es lo más útil que les puedo dejar no se preocupen no le roguen tanto no le roguen tanto a las personas estén seguras de lo que están compartiendo chicas la oportunidad que tenemos nosotros aquí es maravillosa y yo siempre les estoy diciendo a mis chicas cuando les pasa esa situación no te preocupes la que está perdiendo aquí no eres tú es la persona ¿o qué quieres? estar arrastrando con alguien que no está trabajando y que te está deteniendo de lograr lo que tú quieres lograr porque es tiempo que estás mal es tiempo mal invertido ¿verdad? en lugar de seguir dándole a calidad de tiempo a otras personas lo estás dándoselo a esta persona ¿verdad? entonces traten también de poner valor en su trabajo o sea no sientan que le tienen que rogar a nadie que le tienen que estar dejando claro que es lo que tienen en las manos a nadie más yo creo que ese es el consejo más grande que les puedo dar porque siento que es algo que batallamos muchas y nos duele demasiado cuando las personas se van o no agarran esa visión así igual que nosotros es muy cierto Priscila y de hecho me recordaste esto de que yo también o sea todas vivimos esos momentos chicas de que la gente digamos uno les da su tiempo y no toman acción y sí o sea uno dice pero Dios mío les di el tiempo les enseñé hice esto y luego se van antes ahí es peor uno piensa que ha perdido su tiempo verdad pero quiero que no se enfoquen no quiero que se enfoquen en las personas que sí invirtieron tiempo en ellas y que se fueron de todas maneras eso no quiero que enfoques en eso porque yo también como que yo tengo muchísima fe que igual de esa manera como yo le di un valor a alguien aunque ellos no lo hayan tomado digamos en serio yo siento que Dios también te va a traer muchas bendiciones de otras maneras o también que esas personas puede que regresen verdad yo sí tengo como casi una regla de tres zooms máximos si la persona yo le doy tres zooms verdad y no toman acción yo les digo directamente mira hermosa ya no te puedo seguir dando más zooms porque cada vez que hacemos un zoom y me dices que vas a tomar acción y no lo tomas ya está en ti o sea tú tienes que tomar acción ya te he enseñado esta parte y no creo que estés lista para el éxito yo les digo de esa manera no creo que tú estés lista para el éxito entonces les dejo como I put the basketball in their court como dicen en inglés les dejo la pelota en su gancho como que aquí si tú me necesitas contáctame pero yo ya te he dado de mi tiempo de mis zooms y todavía no tomas acción entonces posiblemente lo tienes que seguir pensando pero en el momento que ya estés lista y decidida que quieres lograr éxito en este negocio aquí estaré para ti o que aquí estaré guiándote verdad ahora otra cosa yo también lloraba muchísimo yo le lloraba a Christy de que cómo es posible que yo inscribo gente y todavía no hay una corredora y posiblemente eran muchas cosas verdad pero yo también me sentía de que como que yo era la única que veía la visión en el equipo bueno en mi equipo verdad porque en ese entonces yo todavía no tenía alguien así como que quería correr como yo entonces no tengas miedo de ser esa persona posiblemente ahorita no hay alguien que tenga tu nivel de visión en el negocio pero lo estás ayudando a desarrollar entonces no te des por vencida y tener mucha paciencia como dijo Priscila de que no todos corren corren a inmediatamente de hecho creo que el 99.9% de la gente que ingresa en un negocio no corren inmediatamente entonces recuerda mucho tu propio journey tu propio comienzo y si corriste inmediatamente o no porque lo más probablemente es que no no fuiste una corredora inmediatamente así que también ten paciencia con ella porque muchas de las veces ya cuando uno tiene claro su visión tiene clara su meta tiene clara su chart ya uno se empieza a desesperar porque no todo el mundo en el chart ve la misma visión pero a ti también te tomó mucho tiempo ver esa visión entonces también tienes que pensar de esa manera y yo muchas de las mías les recuerdo oye acuérdate tu comienzo como eras entonces no seas impaciente con tus propias chicas ok so muchísimas gracias a todas Ana yo quiero decir algo ¿me escuchan? sí yo ok bueno yo nada más quiero decirles algo súper importante por la que está aquí y está a punto de rendirse que Priscila llegó y me dijo voy a renunciar voy a renunciar no puedo más no tengo corredoras estoy harta estoy cansada empezó a llorar y a llorar la dejé que llorara y le dije ¿cuál vas a renunciar? vamos a empezar a trabajar le tuve paciencia la empecé a tratar un poquito más con como ella decía con esa amistad con ese ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es lo que tú quieres? ¿qué es lo que quieres lograr con este negocio? y hoy en día es una líder fuertísima en mi equipo entonces yo cuando alguien me dice quiero renunciar es como que oh my god o sea no sabes porque ella quería renunciar y en a la de ya o sea dos, tres meses ya Priscila estaba haciendo una diamante una doble una triple y ahorita es una de las líderes o sea que en realidad está ganando un montón de dinero está con su familia está cumpliendo metas y ahí es cuando les digo no renuncien porque nunca nunca sabes en qué momento tu negocio va a explotar gracias Nara y de hecho ya que dijiste que querías decir algo pudieras compartir lo que dijiste anoche que tú eras la chica que literalmente no sabías nada y que cuando Alejandra te enseñaba y ta 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 o sea que tú también o sea la parte de tener esa paciencia con las demás porque tú eras una de ellas que no sabía nada ok este sí es que estábamos platicando chicas de que hay personas ahí a lo mejor llegan a su negocio o a lo mejor tú eres una de ellas de la que no entiende nada o sea que sientes que no entiendes nada esa persona era yo yo estuve por tres meses confundida de cuál era la eSuite y cuál era la página web o sea literalmente yo le decía a Alejandra o a la que me encontraba oye ¿a dónde voy para meter una orden? y me acuerdo que me decía a tu página web y yo me iba a la eSuite y le decía a la negra con verde ¿verdad? o sea literalmente yo tardé batallé fue duro y fue difícil ese momento en el que yo no le entendía nada porque probablemente van a llegar personas a su negocio que les pregunten y les pregunten y tú eres como ¿cómo no puedes entender? pero esa persona fui yo por eso a veces yo me frustro un poquito porque en realidad sé que las personas no entienden porque yo no entendía nada a mí me costó muchísimo y creo que hasta inclusive lo hemos hablado Alejandra y yo de que es que en serio no entendías nada no entendías nada entonces pues sí ya aquí me río Nara ay 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 porque es que Nara y ahora hoy en día ya inscribe tanta gente y tenemos lo mismo muy en común de que somos un poquito de no tenemos tanta tanta paciencia pero por eso aquí tenemos a nuestra hermosa Pris que nos ha inspirado a todas a tener muchísima paciencia de ahora en adelante porque queremos desarrollar nuestros equipos queremos líderes fuertes en nuestras organizaciones queremos todos queremos un negocio súper duradero fuerte estable ¿verdad? entonces sí se requiere invertirle tiempo a esas personas porque el día de mañana pueden ser una Naraí una Ariana una Priscila una Cintia son muchas gracias chicas Viri ¿querías decir algo también? yo quiero decir algo ¿y también? ¿Ariana? sí yo quiero decir algo como estaban diciendo ahorita de que creo que era Priscila de que no te rindas si sientes que el negocio a lo mejor no te está funcionando o se te está haciendo muy difícil o sientes que no entiendes como dicen ellas no te rindas pero también si son otras cosas por ejemplo aparte del negocio que no sé que tu esposo no te apoya que se te enferma un familiar por ejemplo en mi caso como yo les dije apenas ayer le dije a Priscila ¿sabes qué? ya no puedo más o sea estoy hasta el tope de estrés ya no puedo y Priscila me dijo de que no pues no te rindas si necesitas tomarte un break pues tómatelo eso también es muy importante mencionarlo porque muchas tenemos otras cosas que hacer la mayoría muchas son mamás muchas son estudiantes muchas tenemos otras cosas punto y aparte que hacer del negocio entonces también como por ejemplo yo si necesito a veces tomarme un break de una semana o de unos días yo sé que no es lo recomendable porque pues es trabajo diario pero es mejor que renunciar y por ejemplo yo en mi caso yo le tengo mucha fe al negocio me encanta lo que hago tanto los resultados que podemos ayudar a las personas como el dinero que estoy haciendo al tiempo que lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo a mí me encanta este negocio pero mi razón de que yo me he querido salir ya es de que la escuela o sea la universidad del estrés y todo pero siempre las veces que me he querido salir como me dice Priscila o sea si necesitas darte ese descanso tómatelo pero no renuncies entonces si tú también estás a punto de renunciar o sientes que nadie te apoya o sientes que tienes mucho estrés tómate un descanso si lo necesitas pero no te salgas porque este negocio puede cambiarte la vida como muchas que estamos aquí estamos viviendo de esto entonces yo lo que yo pienso si hay otras que están viviendo de esto porque yo no voy a poder entonces pues nomás no te rindas bueno yo nomás quería decir algo porque hay muchas personas que empezaron a decir aquí de que oh yo me siento así yo me siento así tu líder no va a saber que te sientes de esa manera no va a saber de repente hay demasiadas muchachas y obviamente nos enfocamos si nos están como dijo Priscila ahorita que se me quedó grabado muchísimo si ella te está preguntando y preguntando preguntando ahí es ahí es en esa persona que está conteniendo interés en esa persona que nos está buscando en esa persona que está haciendo las cosas en esa persona nos vamos a enfocar ahorita por ejemplo le mandé mensaje de mis últimas distribuidoras le mandé como a siete distribuidoras acerca del del entrenamiento todas voy a la escuela voy a esto voy a ok ya es el tercer que te mando el tercero y todo el tiempo tiene un pretexto ustedes creen que yo le voy a dar mi tiempo no me voy a enfocar en las personas que de repente me están buscando en las personas que me preguntan entonces no tengan no tengan miedo de preguntar porque si no la respuesta es no quieren aprender pregunten pregunten para eso estamos para el chat el chat es para apoyarnos hay muchas personas que no saben ni siquiera o sea que no saben nada y que de repente hacen una pregunta y tal vez la otra no sabía otra cosa valoren muchísimo el tiempo de sus líderes valoren muchísimo el tiempo porque somos mamás muchas de nosotras no sé que yo sé que no todas pero somos mamás somos esposas somos mamás de casa tenemos una vida y obviamente si como dijo Eliana si ya van tres zooms y tú no pones acción ¿cómo crees que nos vamos a sentir? y también esto si en el momento que tú entraste tú te debes de visualizar porque hay muchas personas que vienen y luego le dicen es que cuando me van a llegar que es que esta muchacha está entrando y no trabaja ok autoanalízate primero que nada y dime si tú eres el tipo de persona que te gustaría tener en tu equipo eso es muy importante porque yo les he hecho este mensaje esta misma pregunta a muchas de mis chicas y de repente dice es que mira no pues es que metí esta es que metí esta pero no sé de ella es que metí esta pero le digo ok te voy a hacer una pregunta ahora mismo tú eres la persona que te gustaría tener en tu equipo y me han dicho literal no no soy esa persona listo entonces tú tienes que cambiar porque no puedes pretender tener un equipo fuerte o un equipo empoderado si tú no te empoderas como dijo Eliana o sea el liderazgo empieza en casa eso es es muy muy importante yo siendo muy honesta la verdad es de que yo trato de no caer este este año he aprendido a soltar como quien dice porque todos los años es una he sido una persona que siempre ha estado así como que que no se caiga esto hay que no que se caiga así y algo que me enseñó una mentora que también tenemos es que me dijo para crecer hay que ceder y tú debes de confiar en que las personas también pueden salir adelante siempre estando ahí y siempre liderando con ejemplo el ceder el soltar no quiere decir que tú te eches a dormir no mientras tú como dijo Eliana ahí cuando tú estás liderando y cuando tú estás enseñando a trabajar a una persona saben cómo nos estresamos cuando no ponemos el ejemplo cuando no estamos produciendo ahí es cuando uno se estresa porque no estamos o sea cómo te voy a decir que hagas algo si yo no lo estoy haciendo ¿entienden? entonces muy muy importante chicas esto es lo más importante autonalizarse ustedes mismas si ustedes son ahora mismo la persona que les gustaría tener en su equipo y es todo lo que querías y la verdad que me encantó Priscila Ariana Cintia me encantaron todos a Nara también gracias Viri también palabras muy muy poderosas chicas muchas gracias la última última cosita les prometo muchas de ustedes dijeron aquí que se sienten perdidas ok entonces simplemente es esto falta de enfoque yo sé que el negocio requiere bueno este negocio no vas a sentirte como que ya te la sabes toda porque todo el resto de nuestras vidas si estás en el negocio vas a poder aprender algo siempre hay estamos aprendiendo una nueva herramienta siempre estamos aprendiendo una otra otra estrategia algo ¿verdad? entonces es lo que yo personalmente amo de este negocio de que aquí uno puede seguir aprendiendo porque si no sé si se identifican con esto pero cuando yo iba a un trabajo 9 a 5 era como ser un robot de las mismas cosas todos los días y yo no sentía que era nada más que eso entonces yo aquí a mí me encanta porque aquí siempre estoy creciendo y no hay límite entonces siempre estoy creando o sea la creatividad es tan importante para mí entonces porque ahí uno puede desarrollar muchas cosas más pero anyway lo que les estaba diciendo chicas si se hacían perdidas es falta de enfoque ok entonces no te tienes que saber todo no tienes que aprender todo de una simplemente apréndete algo y ve y pon acción inmediata acuérdate mucho de el análisis análisis parálisis creo que así se dice no me acuerdo de que cuando haces sabes muchísimas cosas y luego no pones no pones nada de acción ahí te quedas estancada entonces pon ese conocimiento a trabajar pon ese conocimiento en acción ok porque así es la única manera que se te va a quedar grabado en la mente y luego ve y aprende otra cosa y lo ponlas en acción nuevamente y así ahora otra cosa que les para cerrar este zoom si ya ingresaste a tu negocio y estás súper emocionada y ahorita te estancas en esa pequeña impaciencia de que en el ser impaciente de porque la gente no se inscribe inmediatamente contigo ya sea como cliente o como distribuidora y ya quieres tirar la toalla porque la gente no se está inscribiendo contigo quiero que pienses cuántos meses o años viste tú a tu líder antes de tú haberte inscrito porque ahí ellos hicieron su trabajo de algún tiempo de consistencia ¿verdad? viste tu líder por cierto tiempo ya sean sus historias en sus posts en sus reels lo que sea hasta que tú te decidiste ellas pusieron su trabajo ellas fueron fueron consistentes ellas las veías en las redes ¿verdad? ahora tú tienes que poner tu trabajo enamórate de tu proceso ten mucha fe que todo lo que estás haciendo vas a estar sembrando esas semillitas y el día de mañana te van a llegar esas corredoras pero tú te tienes que enamorar del trabajo no del resultado no estén tanto ay el 4 y 1 el 4 y 1 y si no lo agarro pues ya voy a renunciar a este negocio porque no fue para mí no o sea apréndete cómo funciona ve y pon acción inmediata y si agarras el resultado buenísimo todas queremos que agarres los resultados claro pero más que nada queremos que te enamores con el trabajo y las acciones que se requieren porque te prometo que los resultados van a llegar ok y eso es todo chicas me encantó este Zoom las adoro muchísimas gracias por todos sus tips tan poderosos y bueno feliz martes a todos que tengamos una semana también súper productiva y muy muy bendecida buenas noches chicas chicos chao